Hola amigos, ¿qué tal? Apple acaba de presentar los nuevos MacBook Pro de 14 y 6 pulgadas con los chips M4, M4 Pro y M4 Max. Así que en este vídeo, como podéis imaginar, vamos a repasar todas las novedades que incorporan. Y es que si habéis estado desaparecidos esta semana, debéis saber que este es el tercer anuncio de Apple en lo que llevamos de semana. El lunes anunciaron el iMac con chip M4, ayer el Mac Mini con chips M4 y M4 Pro, y hoy es el turno de estos MacBook Pro. Así que, bueno, si no habéis visto nuestros vídeos de estos días, os invito a que los veáis para estar al tanto de todo lo que incorporan estos nuevos ordenadores de Apple. Pero eso luego, porque ahora sí vamos a repasar todas las claves de estos nuevos MacBook Pro. Bueno, tal y como ya preveíamos, contamos con tres versiones. Un modelo con chip M4 de 14 pulgadas y luego versiones de 14 y 16 pulgadas con chips M4 Pro y M4 Max. Antes de meternos a repasar las características de cada uno de estos procesadores, debo decir que en cuanto a diseño, estos Max se mantienen igual que los modelos del año pasado, salvo que el modelo en color negro espacial ya deja de ser exclusivo de las versiones con chips de la gama Pro o Max. En esta generación, el modelo con M4 también podemos adquirirlo en este tono. También, el modelo de entrada cuenta con un puerto Thunderbolt extra a los dos que ya tenía esta versión en las generaciones anteriores. Esto se debe a que el chip M4 tiene el doble de controladores Thunderbolt 4. Luego, por otro lado, en los modelos con chips M4 Pro y M4 Max, estos Thunderbolt utilizan el protocolo Thunderbolt 5, los cuales ofrecen velocidades de hasta 140 Gbps, que es más del doble con respecto al Thunderbolt 4. Mantenemos también una pantalla XDR Retina de 14 y 6 pulgadas, que cuenta con una nueva opción, atención de pantalla nano texturizada, que ya sabéis es este tipo de pantalla que repele los reflejos, y que bueno, es cierto que es un poquito más frágil, pero que pinta espectacular. Yo la tengo en mi iPad Pro y la verdad que la disfruto mucho. Luego también cuenta con un mayor nivel de brillo la nueva pantalla de estos MacBook Pro, ya que llega hasta los 1000 nits para contenido SDR. Si no me equivoco, este estaba limitado a 600 en las versiones anteriores. También equipa una nueva cámara frontal con encuadre centrado de 12 megapíxeles, como la que vimos en el iMac, que también cuenta con la tecnología Desk View, pues para hacer presentaciones en una mesa o lo que sea. Y también hablan en la presentación de que su batería es la mayor que se ha montado en la historia del Mac. Cuenta con una autonomía de hasta 24 horas, lo cual es una salvajada. Por lo demás tendríamos un puerto HDMI que admite una resolución de hasta 8K, ranura para tarjetas SD, toma para auriculares, puerto MagSafe para la carga y un Magic Keyboard con Touch ID. Hasta ahí todo más o menos igual. Hablemos ahora de los tres procesadores que equipan estos MacBook Pro. Por un lado tendríamos el chip M4 que cuenta con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos, un Neural Engine de 16 núcleos, una memoria unificada que parte de 16 GB ampliable hasta 32 y 120 GB por segundo de ancho de banda de memoria. Y en cuanto a conexiones, permite conectar hasta 3 monitores externos. Vamos, en resumen, un chip muy competente, la verdad. Luego tendríamos el chip M4 que ya presentaron ayer en la presentación de los Mac Mini y que es una auténtica pasada de chip. Cuenta con una CPU de hasta 14 núcleos y una GPU de hasta 20 núcleos, es decir, hasta el doble que el chip M4. El Neural Engine es de 16 núcleos y atención porque cuenta con una memoria unificada que parte de 24 GB, ampliable hasta 48 y con un ancho de banda de 273 GB por segundo. Vamos, una auténtica pasada. Para que os hagáis una idea, supone un aumento del 75% respecto al M3 Pro. Y luego también en cuanto a conexiones, permite conectar hasta 3 monitores de forma simultánea. Luego, por último, tendríamos el chip M4 Max que está pensado para usuarios muy, muy exigentes que necesitan soportar cargas de trabajo excesivamente complejas. Cuenta con una CPU de 16 núcleos y una GPU de hasta 40 núcleos. El Neural Engine es de 16 núcleos y cuenta con una memoria unificada que parte de 36 GB, ampliable hasta 128 y con un ancho de banda de hasta 546 GB por segundo. Una burrada. Ahora, si os parece, vamos a ver las opciones que vende Apple preconfiguradas en su web. Tendríamos, de los módulos de 14 pulgadas, 3 versiones diferentes con chip M4. Todas con CPU y GPU de 10 núcleos, pero las dos primeras se diferencian en el almacenamiento, pudiendo elegir entre 512 GB por 1929 euros o 128 GB por 2159 euros. Y la tercera opción que cuenta con una memoria unificada de 24 GB con 1 TB de capacidad por 2389 euros. Luego tendríamos dos versiones con el chip M4 Pro. Una con una CPU de 12 núcleos, una GPU de 16 núcleos y 24 GB de memoria con 512 GB de almacenamiento por 2449 euros. Y otra con una CPU de 14 núcleos, una GPU de 20 núcleos, 24 GB de memoria y un TB de almacenamiento por 2949 euros. Y ya por último tendríamos el modelo con el chip M4 Max, que equipa una CPU de 14 núcleos, una GPU de 32 núcleos, una memoria unificada de 36 GB y un TB de almacenamiento por 3849 euros. Si nos vamos a los modelos de 16 pulgadas, en estos no tendríamos versiones con el chip M4, sino que nos iríamos directamente a dos configuraciones con el M4 Pro. La primera con una CPU de 14 núcleos, una GPU de 20 núcleos, 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento por 2949 euros. Y la segunda exactamente igual, pero con 48 GB de memoria unificada por 3409 euros. Aquí la verdad, personalmente me falta una versión alternativa con un TB de almacenamiento. Pero bueno, vale que sí que podemos luego configurarlo en las opciones personalizadas, pero claro, eso aumenta también el tiempo de entrega. Y por último tendríamos dos versiones con el M4 Max, ambas con un TB de almacenamiento, pero la primera con una CPU de 14 núcleos y una GPU de 32 núcleos con 36 GB de memoria unificada por 4149 euros. Y luego tendríamos la versión más avanzada con una CPU de 16 núcleos, una GPU de 40 núcleos y 48 GB de memoria unificada por 4749 euros. A todas las versiones, tanto de 14 como 16 pulgadas, si queremos meterle la nueva pantalla con vidrio nano texturizado, deberíamos hacerlo desde las opciones personalizadas y añadirla sumando al precio final 170 euros. Y poquito más, en mi opinión la verdad que son unos Mac súper potentes y con unos precios que juraría que son algo más bajos en algunas versiones. Tendría que revisarlo, pero como estoy haciendo este vídeo bastante rápido para que lo tengáis lo antes posible, pues no he podido comparar. Pero la verdad que no me han parecido, desde luego, que hayan subido con respecto a lo que había. Y lo digo porque yo ayer ya me estaba haciendo una idea de cuánto me iba a tocar pagar para renovar mi Mac. Y he hecho la equivalencia con los nuevos modelos y me da la sensación de que voy a tener que pagar menos de lo que ayer calculaba. Porque sí, pienso renovar mi Mac. Yo tengo el MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Pro, así que ya me toca dar el salto. Seguramente voy a comprar la versión con M4 Pro. Así que, en fin, esperad una review que haré sobre este modelo en unos días. Porque desde ya se pueden reservar y saldrán a la venta el próximo 8 de noviembre, es decir, el viernes de la semana que viene. Por cierto, antes de cerrar, aprovecho también para decir que, de forma silenciosa, Apple también ha hecho una pequeña actualización a sus MacBook Air con chip M2 y M3. Y es que ahora todos ellos parten, o sea, los modelos más básicos, quiero decir, parten de 16 GB de memoria y no de 8, como hasta ahora. Y ya estaría, amigos. Decidme en los comentarios qué os parecen estas auténticas bestias, en mi opinión. Sé que son ordenadores muy caros, pero bueno, también hay que entender que no son para usuarios regulares, sino ya para usuarios muy exigentes. En fin, como digo, dejadme un comentario con vuestras opiniones y por mi parte, pues poquito más. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Y nos vemos mañana con más aquí, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!